¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡En la그램 del Gautismo cantaron los Luis de Noé! ¡Y a Briega amaneciendo a la luz del Día noción! En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, Gracias.